Le llegué a su apartment en sudadera galería de parmen a ver si ella de frente va a retarme se dice que cuando la dicha es buena nunca es tarde por eso si llame un error no contestarle no estoy pa pedir perdón ni cometer mi steak no sale de carbón ni de papi steak ella no cree en el amor dice que todo eso es fake cuando se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás por un momento fui tu escape por otro fui tu tape yo me engancho la capa si quieres que te rescate haré que tu amiga todas mis canciones canten me escondía las llaves y las dejaba en el counter pa que no me fuera pa que me quedara Luis Butón al Fanny la mochila Prada si yo estaba en Utah ella estaba en Dallas tan cerquita y tan lejos yo me incomodaba no me olvido de como le daba hasta lo último se lo llevaba un reguero de baba se me hace la boca agua me la comí hasta en la guagua te lo juro que yo no me olvido de como le daba hasta lo último se lo llevaba un reguero de baba se me hace la boca agua ay se me hace la boca agua cuando se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás si se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás yo sigo aquí borracho y loco bartender prepárame otro viajando con dios de piloto le pregunto si estas con alguien o es que yo estoy viendo motro yo sigo aquí borracho y loco bartender prepárame otro muchos le bajan con piropo pero conmigo bellaqueando es que ella se graba en la gopro cuando se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás si se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás si se lo hago ella se escapa de la realidad siempre he querido ser el dueño de tu cuerpo ma te voy a recordar que olvidarme no podrás no podrás no 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 Gracias por ver el video.